No sé si fue la semana pasada o esta semana, no recuerdo. Esta semana fue. Hablamos de los precios en Argentina y en Europa. Hicimos una comparación actual de cuánto cuestan algunos elementos aquí, algunos productos aquí, hoy y cuántos cuestan en España. En el mismo momento, en el mismo instante. Ah, fue el lunes, porque me mandaron la lista de precios el domingo a la noche. Bueno, ahora hemos ampliado la comparación para ver qué pasaba en diciembre del año pasado, qué pasa en diciembre de este año con respecto a los precios en Europa. Y ustedes van a ver la explosión de los precios argentinos en búsqueda de lo que decían algunos economistas y políticos, sobre todo de los oficialismos de aquel momento y de este momento, es que los precios están buscando, o mejor dicho, los precios están atrasados o estaban atrasados y están buscando su lugar. Bueno, vamos a ver. Vamos a repasar lo que pasaba en diciembre del 2022. En ese momento, el pan costaba en Córdoba 129 pesos y en España costaba, fíjense ahí, 900. 0,90 centavos de euro, 900 pesos. Claro, para los españoles era una papa venir a la Argentina porque con 0,90 centavos de euro compraban casi 5, 6 kilos de pan en vez de uno. ¿Qué pasó en este diciembre ahora que en un año de 129 el pan llegó a 1260? Hemos buscado el más barato de lo que conseguimos. Bueno, obviamente la inflación tiene que ver. La inflación tiene que ver. Si la comparamos con Europa, ahora estamos más caros que Europa. Sería un euro 10 más o menos. Entonces, ¿cuál es la historia? Los precios se están acomodando y si no tomamos como referencia a Europa, ¿qué vamos a tomar como referencia? O acá hay una carga por las dudas. Todo el mundo dice que la harina tiene una carga de precios por las dudas. Porque si no, el aumento que tendría el pan o la harina sería un poco menos, bastante menos, porque la inflación no da eso. Fíjense el aceite común, que es el aceite de girasol. En diciembre del 22 del año pasado, acá estaba a 970. A un español le costaba un euro con 40, es decir, el equivalente de 1400. Más cara que acá, casi 500 pesos más caro que acá. Bastante caro. Pero ¿y qué pasó acá? Bueno, acá 1200, en España sigue estando en 1400, pero nos vamos acercando al precio europeo. Es decir, estamos teniendo ya, como vemos, en el pan y el aceite, precios europeos. Ganamos como argentinos. Acá el salario, con suerte, el promedio te da 200 mil, 250 mil, el promedio. Y en Europa el promedio te da 1.500 euros. Entonces estamos viviendo mal. La harina, 270, se fue ahora a 600. Igual que en Europa. Y en Europa está igual. Precio europeo para la harina. Los fideos, en diciembre del año pasado, 290. Se fueron a 928. Pero ¿por qué si la harina no aumentó tanto? ¿Qué pasó ahí? Si la harina, la materia prima, no aumentó tanto. Bueno, los fideos, el año pasado, 290. Este año, 928. ¿Y cómo en Europa están más baratos? ¿Vale 600 pesos el kilo de un fideo de promedio? Algo no funciona en los precios de la Argentina. El arroz, el año pasado, 260. Fíjense, 1.500 pesos el arroz. Muchísimo aumento del arroz. Impresionante. El arroz. El arroz en Europa vale 900. 600 pesos más baratos que en Argentina. No me digan que algo pasa. Estos son precios europeos. Precios del primer mundo. ¿A dónde quieren escalar los precios en la Argentina? La carne. 1.600 pesos el año pasado. Promedio de 4.000, dependiendo los cortes. Ahí hay un promedio entre varios cortes. En Europa, en Europa... Mucho más cara. Mucho más cara. El doble. Vale 8.000. 8.000. Le falta un cero. Le falta un cero. El azúcar, aquí en Argentina, costaba 340. Ahora cuesta 1.100. Del año pasado hasta este año, 1.100. Cuarto aumento también. Exactamente. El azúcar en Europa vale 800. 300 pesos menos. ¿Qué conclusión se puede sacar? Estos precios están inflados. Estos precios están todos los precios inflados. Uno va a las fábricas y ve que no hay motivo por el cual el precio tenga, los productos tengan estos valores totalmente desfasados de lo que pasa en el mundo. No hay una explicación más que el aprovechamiento, la voracidad, la especulación de los empresarios que después lloran, o ahora están llorando, y están aplicando la maquinita. Por eso va a pasar como le pasaba a los proveedores de insumos odontológicos. Los odontólogos dijeron, no, no te lo puedo comprar. Se tuvieron que volver con toda la mercadería y ahora rebajaron el 28%. Bueno, acá debería ocurrir algo similar, porque es incomprensible que con salarios 10 veces menores tengamos los mismos precios que en Europa. Algo no funciona. Algo está claro que no funciona. Y yo creo que hay una remarcación excesiva en los precios. Diga, Dante, discúlpame. El precio de los huevos, me gustaría saber cómo está acá, porque acá también se fueron por las nubes los huevos. Lo tenía por ahí, lo tengo anotado. Y somos el principal país consumidor de Latinoamérica de huevos, debería ser un precio bajo. Bueno, la hierba, no lo puse acá porque lo sinteticé en algunos productos comunes, la hierba también es más barata. Fíjate vos, la hierba es más barata en España, sí, ciento y pico de pesos más barata que acá, que tenemos hierba. Qué bárbaro. Bueno, entonces hay especulación en el medio, mucha especulación en el medio. Por eso que nos asustamos nosotros, cómo sube que la inflación... Bueno, una parte de culpa es la mala administración económica, los desastres de la economía, y otra parte es la especulación. Está claro eso, porque siempre ha ocurrido lo mismo. Nadie entiende, y el problema es que después esto no retrocede. El problema es eso, que no retrocede. Bueno, dos euros la docena de huevos en España, es decir, dos euros serían hoy dos mil pesos. Sí, ponele, sí, a mil, dos mil más. Y acá está más o menos, un huevo grande ronda los ciento cincuenta pesos cada uno. Cada uno. Sí, así que diez huevos estarían en mil quinientos. Mil quinientos, más son. Ahí. Y somos proveedores, vendedores. Somos productores, somos gran consumidor, porque somos, lo comentó el doctor Zabaco, uno de los países que más huevos consume. El tercer país en el mundo que más huevos consume. Y que debería ser más bajo el costo también. Acá me dice una de las chicas de producción, que ella cocina mucho con huevos, y que el maple, dos mil, ¿cuánto? Dos mil doscientos. ¿Huevos grandes están ahí? Sí, huevos grandes. El maple trae treinta huevos. No sé cuánto trae. El maple, sí. Trae treinta huevos. Dos mil doscientos. Bueno, yo creo que está todo infladito. Bueno, sí. Todo infladito. Bueno, vos que tenés productos de gastronomía... Complicadísimo. Como te decía, después de los anuncios del presidente, antes de que haya cualquier... A la hora nos estaban bajando los productos a un precio, casi un cien por ciento de aumento, algunas cosas. Porque no hay ninguna explicación para que... No hay ninguna explicación. Europa es lo más caro que tenemos nosotros. Es decir, inclusive, Pucha, tendríamos que compararlo con Inglaterra, y veríamos que todavía estamos también en estos precios. Es increíble cómo vamos a tener precios europeos acá. Algo falla. Sobre todo con productos, no digo que son productos especiales, productos bien comunes. Este aceite se fabrica acá, la harina se hace acá, los fideos, el arroz, la carne, el azúcar. Totalmente. Un precio europeo con sueldo del cuarto mundo. Pero por supuesto. Además, son cosas irreemplazables, ¿no? Claro. Porque como bien decimos ayer, ¿te acordás? Hay cosas que la gente dice, bueno, esta carga de esto, compremos esto. Pero hay cosas que a lo mejor la gente no lo puede sustituir. No lo puede. Que se lleve un paquete de fideos, un poco de arroz, un poco de harina para hacer el... Si te haces el pan en tu casa, el azúcar. Estos siempre eran, te diría, que son ingredientes de guerra, ¿viste? Lo más barato que... Exactamente, exactamente, claro. ¿De qué hiciste?